Como comentaba yo hace algunos momentos, está integrada por una diversidad cultural que es la que nutre su riqueza y sus diferentes manifestaciones y matices. Hace algunos años, cuando se consideraba que la cultura era única, que hablábamos de la lengua nacional, que hablábamos de la cultura nacional, una exposición como la que hoy tenemos el orgullo y el honor de presentar hubiese sido impensable, porque la libertad creativa no era en aquellos momentos una garantía constitucional y porque la libertad creativa estaba, porque así se estilaba y así formaba parte de la propia idiosincrasia del Estado mexicano, sujeta a los cánones de los grandes pintores, es decir, de nuestros muralistas, de los cuales, por cierto, ustedes deben estar sumamente orgullosos porque Diego Rivera es oriundo de la entidad de donde ustedes vienen. Por muchísimos años se conoce.